Sí, pues gracias a Dios aquí estamos haciendo siempre lo que más nos gusta, tratando la manera de ir viendo qué vamos a meter en el equipo para poder empezar en un torneo que va a ser bastante difícil, pero yo creo que con ayuda de Dios y el esfuerzo que nosotros pongamos dentro del terreno de juego, yo creo que va a ser bastante aceptable, hemos venido trabajando bastante fuerte, bastante duro, y yo creo que siempre cuando uno hace el esfuerzo y trabaja a conciencia y de corazón, pues yo creo que siempre la recompensa llega, esperemos en Dios de que esto así sea, como te digo no hemos bajado los brazos, sino que al contrario seguimos trabajando, gracias al esfuerzo de los muchachos que han puesto dentro del terreno de juego, han venido haciendo su trabajo de la mejor manera y esperamos en Dios que todo eso sea bien recompensado para que empecemos el torneo de muy buena manera y poder ser uno de los protagonistas en este año. Todavía tengo dos jugadores que todavía no se han hecho presentes, pero bueno yo creo que a la larga ya está casi todo el plantel completo, ya los compañeros pues ya la otra semana se presentan, ya tenían unos asuntos que arreglar, entonces por eso es que no están, ahora ya la otra semana ya los tenemos y es bueno porque ya estamos a pocos días de poder empezar algo muy importante, lo vamos a hacer de visitante y créeme lo vamos a ir a tratar la manera de ir a sumar de visitante que va a ser lo más importante y pues demostrar que el Deportivo Tazisco pues está para muchas cosas en este torneo, con la ayuda de Dios, con la ayuda de la gente tan linda que siempre nos ha venido apoyando y el esfuerzo que pongan los muchachos, yo creo que va a ser un equipo bastante sólido en el cual pues vamos a dar de qué hablar en este torneo. Pues sí, ahí estamos viendo con la Junta Directiva algunos partidos amistosos, pero es un poco complicado porque ya la mayoría de equipos pues ya están con sus fogueos ya confirmados, entonces estamos viendo ahí con la directiva a ver qué equipo puede estar ahí libre para poder solventar algún partido amistoso y pues poder ir afinando un once o poder ir afinando bien las piezas claves para poder hacer un once que en el cual pues sea bastante competitivo. No, pues siempre agradecerles por el esfuerzo y el apoyo que siempre nos han brindado, decirles que el equipo pues lo estamos tratando a la manera de fortalecer en todas sus líneas, sabemos de que se fueron muchos jugadores del equipo, pero igual nosotros no bajamos los brazos, eso no va a ser ningún pretexto, ningún motivo para que el equipo pues no esté peleando los primeros lugares, sino que al contrario, creemos que vino mucha gente al equipo de otros lugares y creemos que vamos a estar muy bien paraditos, muy bien esquematizados en el once y dentro del terreno juego yo creo que las cosas nos van a salir lo mejor que podamos, trabajamos duro toda la semana para que así sea y yo creo que los muchachos lo han sabido asimilar y ponerlo en práctica dentro del terreno creo que es muy importante y a la gente pues decirles que estén tranquilos, el equipo va a seguir luchando, va a seguir trabajando incansablemente para que este municipio pues salga adelante. Sí, pues trabajando para sacar un buen torneo que tenemos un buen equipo para pelear el 50% y pues para no querer todos soñados con el campeonato y estamos trabajando duro para eso, es muy unido, la verdad tenemos un muy buen equipo, tenemos una muy buena relación y nos acoplamos bien en el campo, muy bien, es un muy buen entrenador, nos ha preparado bien físicamente y tácticamente, que esperamos contar con su apoyo y darle las alegrías con nuestros puntos de visitante y de local.